Muy bien, señores, les habíamos anunciado que iba a estar Coqui Ramírez y aquí está Coqui Ramírez sentada en la mesa del show. ¡Una diosa, adiosa, adiosa! ¿Cómo andás, Coqui? ¡Buen día! Solo por ustedes me levanto a esta hora. Bueno, ya es tarde, Coqui, ya es tarde. ¿No te hubieras acostado si después de la noche fue noche libre? Podrían haberme acostado directamente, claro. ¿Porque saliste anoche? No, no. Ah, viste, bueno. No soy de salir, porque como mi trabajo por lo general es de noche, canto en eventos, así que no soy muy nochera. Claro. A lo sumo me tomo un fernecito al mediodía y me duermo en la siesta. Ah, está bien. La parte es que hay que cuidar la voz. Hay que cuidar mucho la voz. Dice que durmiendo es una de las maneras más eficaces de poder cuidar la voz, ¿no? Sí, porque después se recuperan durmiendo. Pero es que hay que dormir solo. Bueno, hay que dormir. Hay que dormir. Ah, no especifica. Carita es más eficaz. Te podés tomar algunos intervalos, pero tenés que dormir. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Che, Coqui, ¿cómo te fue la temporada? ¿Cuánto que no los veo? Y si no venís nunca acá, visitarnos. Dios. Dios, la temporada no fue muy bien, sobre todo porque era un grupo de artistas, bueno, número uno, en el caso de Diego Reynchol, Georgina Barbarosa y todos mis compañeros. Y la verdad que el grupo humano era excelente. Es lo mejor que me llevo. Y bueno, fue una temporada complicada, ¿no? Hubo la cantidad de turistas nosotros que somos de acá, lo sabemos. Caminar por Carlos Paz y ver tan poca gente era como alarmante. Pero la verdad que la obra es excelente. Yo no sé si ellos siguen con gira. Yo en mi caso este año me dedico a cantar a full. Si Dios quiere vamos a estar editando disco, con discográfica, todo. Y siento que este año viene como a devolverme un poco todo el esfuerzo que venimos haciendo durante años. Así que estoy como feliz. Ha sido una linda experiencia, digamos, entonces. Una experiencia hermosa. Sí, sí. Sorprendente tu faceta de humorista, digamos. Me encanta. Esa es una cordobesa muy divertida. A mí me sorprendió, Coqui. La verdad está buena eso. No puedo. En realidad mi personaje no era cordobesa, pero... No podía. Sí, pero es inevitable. Te salgo así. Así que el director de Casablanca me dijo, bueno, habla como que salga. Y de hecho al final Gastón Rico da a entender como que yo el cordobés lo hice a propósito. Porque yo era la estafadora y hacía como un personaje hablando cordobés. Yo era jujeña en realidad en la obra. Ahora, así que bueno, pero difícil sacarme cordobés nunca. Claro, como más. Es tu marca registrada. Está bueno. Y mañana y el sábado estás en Cabo Paz, ¿no? Estamos viernes y sábado. Nos encantó la propuesta porque a Mauricio se le ocurrió ahí en Luisa, en el restaurante Casino. Es divino el lugar. Claro, armar algo súper íntimo donde la gente me va a tener ahí a dos metros. Y a mí me encanta hacer ese tipo de cosas porque yo empecé cantando en bares, cerca de la gente. Aún hoy me siento muy cerca de la gente. Por eso todo lo que es con público me gusta mucho más. Te gusta esa cosa más íntima. Sí, me encanta. Y si alguien pide una canción, la improvisamos y hacemos algo muy íntimo con canciones romanticonas. Ah, ¿es todo romántico lo que vas a hacer o...? Hay un par contra los hombres. Hay un par de chicas, las fans ya se están organizando para venir de Buenos Aires, ya hay pocos lugares, así que tienen que hacer la reserva. Creo que está la plaquita. Sí, por ahí está. Ahí está. Ahí la bambola. Y la verdad que me gustó desde ese lugar de poder hacer algo íntimo, así que súper agradecida a Mauricio. Qué barba. Todo lo que sea Córdoba a mí me hace feliz. ¿Pero vos estás viviendo acá o allá? Vivo acá. Ah, está bien. A pocas cuadras. Ah, está bien, está bien. Pero vas y volvés. ¿Sola? Voy y vuelvo todo el tiempo. Ahora que salió esta propuesta con Mariano Yudica, que me dejaron en el jurado fija, que también es un programa súper familiar y de música, así que la verdad no puedo pedir más. Muy contenta. Claro, ¿sola? ¿Sola de esa pregunta? ¿Estás sola? Sí, sí, sola, pareja. Y eso es muy difícil de contestar hasta ahora. Sí, claro. ¿Cuántas veces hemos visto en los portales de espectáculos, Koki está... No, Koki se separó. No, Koki se separó. Lo que pasa es que genera confusión, porque la verdad que a mí no me gusta hablar de esas cosas. Y a veces, bueno, viene alguien, te hace una entrevista en una revista y algo le contás porque, bueno, sí, hay alguien. Algo tenés que contar. Entonces, como que nunca se sabe y yo prefiero eso. Pero, en realidad, a ver, no es que tengo algo que ocultar. Es que cuando uno abre esa puerta, después es imposible cerrarla. Pero... Un amigo con derecho roce. Un amigo con derecho roce. Pero estar sola. Yo lo vi y mi voto es positivo. Nada más. ¡Epa! Entonces, ¿no está sola? No. Ella no quiere estar sola. No estáis tranquila. Ah, bueno, estáis tranquila. Y no estoy buscando a nadie. Así que, chicos, no llamen. Está bien. ¡Ah! No estoy tranquila. Que llaman abajo a full. Muy bien. Solamente canta. Está bien. Solamente canta. Sí, este año se viene a full. Nada de televisión, nada de teatro. Entonces, no... Tele, con el programa de televisión argentino y lo que surja. Realmente estoy contenta porque siempre me llaman, así como me llaman para actuar en alguna comedia, algo que surge en televisión. Pero la idea es este año... Es abocarte el disco. Solamente la música porque si no las seguidoras se vuelven locas, pobrecitas. Pero dicen, actúa, canta, ¿qué hace? Bueno, a mí me gusta todo, pero... ¿El bailando nomás? No, yo la verdad que no iría este año. No, no porque... No sé, venimos de una experiencia rara con Fabio. Nunca se supo qué pasó el año pasado. Nuestra coreo era increíble. Sí, bueno, que te había tocado un bailarín también tremendo. El trompo de Villa del Rosario. ¿Alguna vez supiste qué pasó? ¿Cuál fue la causa por la que estaba la... Hace muy poco me enteré y era la teoría que yo... Ah, después te cuento por qué. No, pero aquel va a botonear. No, no, no. ¿Está bien, no? ¿La mole? No, después lo contamos, después. Ya estamos. Está bien. Pero digo... Ya está. ¿Qué fue? Yo di de todo. Yo di todo cuando estuve, la pasé genial. Me trataron como una reina, siempre lo repito. Pero ya me parece que estuve, fue intenso. Y no sé si suma volver. Y fue un trampolín importante para vos en el momento. Exactamente. Ya hoy es como que hasta las seguidoras me dicen, no, no vuelvas, dedícate a cantar. Y creo que nuestro rumbo ya a partir de este año va por otro lado, que es la música. ¿Para cuándo estaría el CD? Y estamos viendo para ver cuándo firmaríamos con algún sello. Y si Dios quiere, sacarlo ya más cerquita de fin de año. Pero a cantar todo el año. Gira, teatro, festivales. Y encontrar como un rumbo musical un poco más definido. Porque yo canto de todo. A mí me gusta cantar folclore. Todo lo que sea romántico, desde folclore hasta una bachata, una cumbia, una... Hoy les traje como un... ¿Qué trajiste para cantar? A ver, una cosita ahí. Hoy les traje... ¿De sentada te animás o no? Sí. ¿Sí? Tiene un look hermoso. No, está tan lindo. Si quieren me subo a la rima. Hacemos una acá y después cerramos en el escenario. Después cerramos con una cumbia en contra de los hombres. Chicas, me van a amar. ¿En contra de los hombres? Bueno, está bien. Se llama Que se vaya, imagínate. Que se vaya. No, ahora traje algo que es lo que me hacía escuchar mi papá cuando era pequeña para ir a buscarte. Seguramente la conocen. Ah, qué lindo. Del gran Daniel Toro, que aprovecho de mandarle un beso a Facundo Toro, que acaba de alargar su último disco. Y siempre lo hago con todo el respeto del mundo. Amo esta canción. Y va a ser algo de lo que voy a hacer este fin de semana. Mañana y pasado en el restaurante del casino. Difícil cantar esta obra, ¿eh? No, bueno, pero hacé lo que pueda. A ver, me voy a poner cómoda. Ahí está, dale. Ponte cómoda. Me pongo la patita acá abajo. Ahí está. Listo. Bueno, cuando quiera. Esto es algo de lo que canta en Cosquín Folklore el año pasado. Así que... Para ir a buscarte he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Ahora ya buscarte, suelta en las amarras de ti. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, besando un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, suelta en las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salabaje al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Para ir a buscarte, suelta en las amarras de mi esperanza y el potro de mi esperanza y el potro de mi esperanza. Para ir a buscarte, suelta en las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salabaje al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Salabaje al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Muy linda versión. A mí se me puede la piña gallina cuando hago este tema. Un tema espectacular. Te brillaban los ojitos. Sí, me encanta hacer esto porque... Emociones esa canción. No, y además hace un año y medio me sacaron un quiste de cada cuerda. Y ya hoy por hoy estar a esta hora cantando, así es como un alivio para mí. Porque antes me costaba muchísimo. Y un poco de esto es lo que voy a hacer viernes y sábado cantando a la gente recuerdos. Y de hecho en la calle me frenan y me dicen, nos tienen olvidados, nadie nos canta a nosotras las viejitas. Yo hago todo para ellas. Todo, todo recuerdo. Qué divino, divino, divino. Muy lindo. Bueno, che, Koki le vamos a hacer el aguante hasta el final. Tener una cumbia en contra de los hombres. ¡Uy, pa! Que la va a cantar en el espectáculo Mañana y Pasado en Carlos Paz. No lo va a censurar, Alberto. Las mujeres me van a entender cuando escuchan la ley. Que se vaya. Yo no la voy a censurar. ¿No? La podemos atrapar a la gente. Igual que no es tan fuerte. Esperar a la salida. Que se vaya y que le vaya bien, muy suave. ¿Se la dedicas a alguien? A varios. A varios. A todos. Bueno, se queda Koki y va a anticipar algo del show de Mañana y Pasado en Villa Carlos Paz en el resto del casino que está espectacular. Un lindo lugar para ir a verla a Koki. Final, final a toda música espectacular. Koki anticipa el show de Mañana y Pasado en Villa Carlos Paz en el restaurante allí del casino. Luisa. Sí, Luisa. Qué espectacular. Final, final con esta canción que dijo Koki que es en contra de los hombres. ¡Canta Koki! ¿No querés venir a contar unos chistes, mole? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo saco a bailar, ¿eh? ¡Cumbia colombiana, vamos! ¡Ah, te gustó! Escuchen bien la letra, ¿eh? ¡Ojo! Triste fue aquella noche que me dijiste que ya te vas Te diste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más Fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar Y grato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales na' No voy a rogarle cariño, cariño, que coja su camino, me voy a cantar Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos, ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba Esperándolo otra vez Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no podía ser Su vida ya no es mi tormento, ay Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien La vida es amargo y dulce, ahora tu recuerdo me sabe mal La risa que desechaste, mis sentimientos sin avisar Marcaste todas tus cartas y en este fuego me tocó ganar Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales na' No voy a rogarle cariño, que coja su camino, me voy a cantar Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos, ya no tiene otra oportunidad No voy a rogarle cariño, no me va a rogarle cariño, no me va a doler Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no me va a doler Que se pierda de una vez, que es su salvación yo no voy a ser Su vida es mi tormento, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Gracias Mira la mole como agarro ¡Gracias a Coqui, gracias Coqui! ¡Gracias a Coqui, gracias a Coqui! Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que es su salvación yo no voy a ser Su vida es mi tormento, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien